bienvenidos a un vídeo más ahí está en las patojas y mi mamá bueno ahora se trata este vídeo de que le vamos a envolver el regalo a jessica verdad ya tenemos ahí las el regalo para entregarse los vídeos entonces ahí se lo vamos a entregar ese día del baby para no llegar sin nada pues sí le vamos a dar estos regalitos entonces vamos a mostrar qué es lo que le compramos yo le compré una trazadita calientita como ella se va a venir para acá aquí va a estar entonces esta de bien caliente y tiene gorrito para que no se reenganza esto sus calcetitas que son con caritas de gatito como que fueran zapatitos pero son calcetas y también este este vestidito como hoy también en esa parte de la parte del vestido y aparte yo pensé que venía unido se ha pegado pero no y eso es lo que yo les voy a dar y yo le voy a dar esto que es una trazada también casi concho es un conchito es un conchito la más gruesa que la de la noemi mejor esto le compré yo eso es como para dormir cuando hace mucho frío ah que la tape bien ajá está bien eso le compré solo a esto le compré yo eso es mi regalo para la nena y ahora mi mamá ahora yo yo este vestidito miren ah si igual que es de la noemi es igual de la noemi solo que el color no ah si y eso le compré yo y una trazadita también y también le compré sus calcetitas ah si también solo eso lo compré yo ah si la ropita también ropa y calcetitas va entonces eso es lo que estamos haciendo yo más después le voy a comprar otra cosita que ella va a ir necesitando ahorita como no ni ha venido a ella es que ni ha nacido la nena entonces más despuesita le vamos a ir comprando más a ver quién más va a ir necesitando entonces por el momento ropita es lo que va a necesitar más verdad porque y van a decorar ahí un poquito las bolsas también verdad si este la vamos a decorar porque las compramos así sin nada entonces vamos a ver cambio mi mamá yo no voy a ir a la vez ya ah si aquí está lo mío también que les voy a mostrar aquí ahí está la bolsita ajá ahí está el trajecito que yo le compré a la nena también miren que gran suéter ajá si está bien bonito y es bien calentito también con su babero ve que bonito y el gorrito también lo vamos a poner aquí lo vas a formar ajá el gorrito como se va a ver la nena ajá así y su pantaloncito ve tiene como calcetitas a cubrir así ajá si ahí no saca los pies y también tiene otro ajá ese sí que no tiene nada aquí ven que se le salga el piecito ajá si el otro es para cuando duerma para que no le entre el frío ajá en cambio este sí cuando ande ahí bueno entonces eso le compré yo a jessica para la nena y ahí están las patojas también ya empezando a decorar la bolsa ay yo no sé ni como con eso para que se mire bonito porque son yo o algo así sí tiene que quedar bonito sí porque solo va a ser de un lado que le vamos a poner ese es como el derecho digamos en cambio el otro lado va a quedar lo frontal ajá sin nada creo que yo así se lo voy a pegar así algo saltear ajá así eso lo quedó le hallo así ya lo voy a pegar pero estoy viendo que esto que le voy a regalar a jessica como que no va a caber está muy grueso bien va a caber bien bien cabe hay que tomarlo solo voy a pegar así lo voy a poner las bellitas y mi espeloma así mira lo primero vos porque porque después voy a pegar entonces mi mamá va a poner solo esta su bolsita va tan bonita tiene sus zapatitos ahí una conejita con su ganchito bien chula se mira lo voy a meter entonces hay que empiece mi mamá a llenar su bolsa ajá que empiezan a hacer ay ya está durmiendo por si van a preguntar por él porque siempre preguntan ahí él está durmiendo por eso nosotros estamos aprovechando porque como todas estamos haciendo este detalle este río lindo para la nena entonces todas teníamos que estar aquí tuvimos que esperar a que él se durmiera también ajá esperamos a que él se durmiera ahorita solo así una camaquita entonces ahorita te lo vamos a hacer porque si no ya se va a despertar entonces vamos a yo ya creo que ya este mira mira si quedó bonito ahí está ahí está ahí está ve a mí no me va a costar solo lo pongo y el tape Rosita ¿dónde lo pongo? en la mesa en la mesa lo puse ajá mira ahí ya quedó ahí abre yo pensé que no estaba pegando entonces ahorita voy a ponerle ya solo el papelito que va adentro para que se vea un poquito mejor ¿verdad? después va a seguir Leidy ahorita me está ayudando ¿ahí? pero ahora usted ya le cortó bien llenas para quedar mire usted dice que no dijo mamá y se va a llenar ¿ve? claro y por ahí están las patojas todavía están este poniéndole ahí los últimos detalles sí, mira ahí está ya le pegamos esto ahorita le estamos pegando el papel china para que se vea un poquito de realidad ahora yo mi mamá ya mi mamá ya terminó dice igual así lo voy a hacer yo también ah, sí dos así 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 igual igual y dos sí dos de un estilo y dos de otro sí así cuesta más porque las dos bolsitas son rosaditas ajá solo los bebés son algo diferentes aquí tiene bebé y aquí solo un peluchito y zapatitos peluchito a ver si es es un conejo de pelucho ajá una prueba una dijo pero le echala otra conmigo entonces ya casi vamos a ver ya casi vamos a terminar lo bueno es que Jendrick no se ha exportado porque si no nos tira todo ya te viola nada ya lo hubiera hecho para su premisa ay no es que ahora sí que hay que tener cuidado porque si no todo lo tira todo lo es y si uno no se lo da se pone a llorar que ay los niños así son que todo quiere como los chantajes llagados de veras porque uno tiene que hacer lo que ellos dicen porque como está pequeñita cuando entienda bien ya va a saber que es no ya no no será pero ya no igual ahorita porque ahorita cualquier cosa que quiera uno no se lo da y si llora ya después ya va ya va a ir entendiendo poco a poco otra conforme va a ir creciendo él va a ir entendiendo cómo está la cosa y te va a alcanzar el papel pero bien la ley está pegada muy cerquita ajá sí yo estoy calculando si no le dije a vos hasta te vas a borrar no no mira el último hasta muy lleno hasta aquí ya ves pero es lo mismo yo saqué cuatro de cada hoja y ya quedó el tuyo entonces ya está listo ajá entonces de aquí yo lo le voy a hacer que no se me arruine bueno que ya poquito falta haya pasado mañana entonces ya vamos a entregar hacer la entrega sí y miren así es como me quedó y ya se quedó y de atrás y de atrás no le pusimos nada solo de enfrente y así quedó mexicanidad y si cupo la frazada el poncho como no le cerramos aquí pero entonces ahí está bien decorado ahora sí entonces yo voy a ir a mi seranera y la lady que irá a la rosita este haciendo su su regalo porque ya se poniéndolo en la bolsita más que todo ajá y mostrándolo bien bien bueno ahorita es el turno de rosita el lady le va a ayudar dice vamos a sacarte algo bien difícil entonces ahí está la telita bien bonita como se mira se mira aquí el teléfono bien que se mira no sé como que quiera gruesa como conchito se mira como que suavecita como suavecita y calientita se mira cálida entonces ahí está rosita que solo le voy a poner igual que el de mi mamá y lady y yo decoramos un poquito la bolsita y nosotros lo quisimos hacer así rosita casi no es muy muy decoradora no le gustan las manualidades por eso igual mi mamá de veras solo se ríe de veras porque a mi mamá no le gusta no tiene paciencia para eso si la rosita igual la lady un poquito la jessica y yo casi igual casi igual entonces solo que ahorita ya casi no puedo por el nene igual ahí vas a ver al tener a la nena ya no le va a quedar tiempo ni paciencia solo para la nena entonces creo que ya vamos a llegar a la final de este video cabal rosita va terminando para la final y miren que bonitos quedaron los regalitos casi no se enfoca muy bien porque está algo oscurito ahí sí es que de lejos no se miraban muy bien entonces ahí estamos ni moñas no compraron ustedes va no yo compré y le voy a poner no porque eso si no no lleva y ahí está miren como quedó mi regalo ahí ya está rosita quedó el regalo que le compró y bueno entonces los vamos a dejar por acá con este video espero que les guste y nos vemos en un próximo video adiós 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 adiós